Oye salgo de la casa, pa' la calle con todo y prenda Pa' grabar camino que jode, paso por la vía kilómetro cuarenta Y los avueltos en odisea, mientras improviso el ritmo me lleva Y es que, Danny por qué no para lo que piensan ustedes Pues Danny va a parar si se muere, como el día no ha llegado Voy a seguir rapeando, haciendo mi propio legado Duele a quien le duele a mi hater sapo, la callenda prendida El tráfico de brisa, el suelo está que derrite Y yo camino en la acera donde sea, dejo mi huella como un príncipe Soy la definición del que soy, del que quiero ser Oh, jeje No, Bates Production Tú que vas a hablar, me vas a tirar, hey hey Tú que vas a hablar, me vas a tirar, hey hey Yo sé que me va a quemar, pero me va a quemar Para ver como yo quiero, no quiero de más Con un sudo de vuelo, chara Sin cojones me tienen un teso y la alba El camino aprendiendo de alpa Que te la mente catalítica es precolar Yo sé que muchos me van a odiar Porque me dicen que esto no lo voy a lograr Y su gesta se la voy a callar Me voy a ganar un par de premios Y tú vas a ver con mi imagen Como la reina que la voy a poner, hey hey Y tú vas a ver como lo que digo se cumple Soy un profeta, pero me llamo profeta Porque yo soy cierta, hey hey Soy un demante envuelto en barro Todo lo que tengo en contra no es oro No lo dije yo, lo dijo un sabio A mi abuela le juré que me iba a pegar Y por ella lo voy a lograr Hasta mi último aliento Sigo y seguiré Por ella lo que se venga Por ella lo lograré Hoy es algo de la casa Pa' la calle con todo y prenda Pa' grabar camino que jode Paso por la vía kilómetro 40 Los ha vuelto en odisea Miente improviso el ritmo me lleva Y es que Dani por qué no para Lo que piensan ustedes Pues Dani va a parar si se muere Como el día no ha llegado Voy a seguir rapeando Haciendo mi propio legado Duele a quien le duele A mi hater sabo La caienda prendida El tráfico de prisa El suelo está que derrite Y yo camino en la acera Donde sea dejo mi huella Como un príncipe Soy la definición Ver que soy del que quiero ser Oh Jeje No more Bates Production Tú que vas a hablar Me vas a tirar, hey hey Tú que vas a hablar Me vas a tirar, hey hey Soy de calle, hey hey Soy de barrio Y eso no ocurre a nadie Siempre firme, siempre detalle Te me quedas o te vas Lo mío es tipo real Esas bombones no quiero Invitar a mi tal Vente pa' que en la calle Solo vive quien tiene voluntad Y es real Pues bien me dijo Todos los sufridos Se me va a recompensar Y te lo juro El día que toque esta lima Lo que me sustima Otra gran saliva Como un sueño me dijo Un día Sigue como en esta obra No pierdas la fe Tanto en el amor Como en tus sueños Hasta lo temprano Ya llega Ya tú vas a ver Tú que vas a hablar Me vas a tirar, hey hey Tú que vas a hablar Me vas a tirar, hey hey